Interesante, ¿no? Y pues para ahora sí que a muchos que nos están viendo y que están dudosos, ¿no? De si comienzo o no comienzo, ¿cómo? Con un emprendimiento. Con un emprendimiento, siempre y cuando sea un, ahora sí que un producto que ustedes digan estoy garantizado, ¿no? Estudiado, ¿no? Porque a veces es como, ay, se me ocurrió hoy y ya mañana lo saco, ¿no? Estoy de acuerdo. Eso de implementar innovaciones que se me ocurrieron para mañana, desistir porque veo las dificultades, creo que es lo más difícil que te va a poder pasar. Es tener la seguridad de decir, bueno, ¿qué va a ser este negocio? Y no tener miedo que al momento que vas, ahora sí que vas emprendiendo y vas viendo cómo reaccionan los clientes con tu producto, ir haciendo modificaciones. Siempre tenemos como ese miedo, ¿no? Decir, ay, es que esto fue lo que yo hice, pero si le pongo de esta manera se va a ver diferente, se va a ver extraño. Lo importante es innovar sin miedo. Sí, sin miedo. Y a veces pensamos que hay ideas que son muy tontas, ¿no? Pero pues al final son, siempre salen siendo buenas ideas. De algunas ideas muy tontas han salido grandes negocios en este momento. Ajá, y pienso que ahorita pues está mucho el tema del emprendimiento. Claro. Sí, háganlo, ahora sí que aviéntense a hacerlo, pero no tengan miedo y siempre tengan en cuenta que van a tener algunos tropiezos o van a cometer algunos errores, pero eso los va a ayudar a que más adelante sean más fuertes y tanto su empresa también sea fuerte. Así, nosotros con la pandemia, en el caso personal, pues decía, ¿qué es esto? ¿No es un virus que vino para quedarse? Claro, todo nos espantaba. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? Pero pues ahora sí que teniendo siempre en mente que cualquier cambio o lo que vaya a pasar te va a hacer más fuerte. Más adelante para algún empresario algún cambio va a ser algo sencillo, porque decir, bueno, si ya crucé la pandemia, que fue bastante complicada, entonces estoy preparado para lo que venga.